Grupo de Oro Presenta El rugby es un deporte que nace en Inglaterra aproximadamente en el siglo XIX y el cual se practica principalmente en los países de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, las cuales eran colonias inglesas. Además de los países mencionados, también se practica en todos los continentes con diferentes grados de popularidad, pero en México y en Michoacán se está teniendo una gran difusión, pues es el deporte con mayor crecimiento a nivel mundial, tal y como lo comentó Antonio Galvez, presidente de Toros Morelia. El mes pasado se hizo una campaña, tuvimos la oportunidad de permanecer en primera división este año para el torneo nacional Olympus y pues ya hay mucha más competencia en México, el rugby es el deporte con más crecimiento en el país. El Distrito Federal es la zona metropolitana que ya tiene tres divisiones, es la zona más fuerte, pues el centralismo en México siempre ha estado presente, entonces el DF es el más fuerte, hay equipos en el sur de México, también hay en Cancún y en el norte, en Monterrey, pero la zona del centro de México es el más fuerte en rugby, en términos de rugby en la región occidente, en Guanajuato y Jalisco, yo creo que son los estados con más equipos de rugby. Se tiene la idea de que el rugby es un deporte agresivo y que solamente se piensa en lesionar al rival, pero algo de lo que señalaron Antonio Galvez y algunos integrantes de Toros Morelia, es el compañerismo que existe en este deporte, ya que una de las tradiciones más importantes dentro del rugby, es el convivir con los contrincantes después del partido, pues además de que se liman asperezas, se forma una gran hermandad. ¿Por qué elegir el rugby y no otro deporte? Por los valores que contiene el rugby, se forma una hermandad, un compañerismo muy grande, cosa que en otros deportes no se da, por decir, al terminar un juego, los dos equipos se juntan y hacen una convivencia, cosa que en otros deportes terminan peleados o simplemente ni se voltean a ver y nada más se van. Aquí nos damos la mano, nos abrazamos, hacemos un convivio los dos equipos, cambiamos hechos que ocurrieron en el partido y cosas así. El rugby es un deporte en el cual no se necesita un estándar de cuerpo ni una edad determinada, pues se puede entrenar en juveniles de 14 a 19 años y 19 en adelante, ya que existen posiciones para todo tipo de estructura corporal, pues el rugby se juega por equipos de 15 jugadores, aunque no es la única modalidad, ya que existe el formato de 7 jugadores por equipo y se dividen en dos tiempos que duran entre 7 y 10 minutos. Más que nada que es un deporte muy espectacular, muy dinámico y que tiene un espacio para físicos diferentes, por ejemplo los pesados, tenemos un rol ya muy definido, que es ir al choque completamente, los que son más ligeros pueden correr y abrir el balón, entonces cada uno, sin importar cómo sea, tiene una función muy importante en el equipo, además que es un deporte que tiene mucha hermandad, que es como que la principal característica del rugby. La convocatoria está abierta para todas aquellas personas que les interesen los deportes de contacto, pues también se tienen planes a futuro para abrir un equipo femenil dentro de Toros Morelia, el cual realiza su entrenamiento en el club deportivo Indeco de 21 a 23 horas. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Ariel Arroyo, Agencia Cuadratín. Víctor Saldaña.